TAMBO TAMBO Las velas ya se encendieron en la noche de Bacobá Bacobá Ya cantan los pescadores, plegarias y bella angustia Bacobá La noche ya va cayendo, comienza la profesión El mar se vuelve violento, duela el amor, duela el amor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa, cumbia del mar, cumbia del mar TAMBO 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 TAMBI Las velas ya se encendieron en la noche de Bacobá Acompa, ya cantan los pescadores, que ya hayan querido Acompa, la noche ya va cayendo, comienza la corrección El mar se vuelve violento, suena el amor, suena el amor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual, cumbia mágica y santa Cumbia del mar, cumbia del mar Cumbia del mar, cumbia de los piratas, cumbia museo